Bueno, en este video vamos a crear un botón para reiniciar la escena. Vamos a venir aquí, seleccionar el nodo y buscamos un tipo Buton, que lo que hace es crear un botón. Vamos a poner un texto Reiniciar. Vamos a venir a Font. Vamos a poner Nuevo Dynamite Font. Vamos a poner en Font. Cargar un nuevo Font. O sea, cargamos una tipografía. Sin la tipografía no van a poder agrandar el texto. Acá en Font, en Settings, vamos a poner el texto en 40. Y en Disposición vamos a hacer que esté en el centro. O sea, acá arriba. Esto sirve para alinear. ¿Ven? Bueno, ponemos el centro y lo vamos a poner un poquito más grande. Esto lo que tiene es bueno que lo agrandás y después cuando lo achigás, te queda el texto chico y el disco su grande. Bueno. Entonces, si ponemos Play. Bish. Vemos en un botón. Ahora. Para reiniciar, vamos a hacer cuando este botón se presione. Entonces, venimos a los nodos. Buscamos una señal que se llama Preset. También tienen cuando presionan para abajo, presionan para arriba. O sea, cuando sueltan el botón. O cuando nos mantienen presionados. O vamos a poner Button Down. Lo conectamos con la escena principal que tiene el script. Se crea automáticamente la señal. Y lo que hacemos ahora es poner HeadTree, punto, HeadNose, punto, ReloadCurrentC. Entonces, esto reinicia la escena. O sea, esto es lo que reinicia la escena. Sin embargo, el botón no va a estar siempre visible. O sea, lo próximo que vamos a hacer es hacerlo visible e invisible. O sea, dependiendo del puntaje, va a ser visible e invisible. Si. Puntaje. Es igual a 10. Vamos a poner. Botón reiniciar. Ponemos aquí botón reiniciar. No lo encuentro. Ah, no lo encuentro porque no estoy usando el símbolo. Punto visible. Va a ser igual a True. Y si no, el botón, esto estoy usando en la funcional Date. Botón reiniciar. Punto visible. Va a ser igual a False. Esto en Unity va a ser un quilombo. En Godot está preparado para esto. Está muy bueno. Entonces, si puntaje es menor a 10, no se va a ver. Va, no le tiene que ser igual a 10. Tenemos que no ser el botón. Y ahí aparece. Si lo presionamos, ya reinicio la C. Ahora vamos a hacer un plus. Acuérdense que con esto, con esta señal que yo tengo, reinicio. Esto lo tengo preparado porque no hace falta, ya hice un tutorial de audio, así más o menos rápido. Tengo acá un nodo llamado de audio, llamado ganaste. Lo que hago es llamar a este nodo. Si el puntaje se vuelve a 10 y tengo una condición que, para que no se repita cada rato. O sea, y cuando llegas a 10, se ejecuta un sonido de aplauso y se detiene la música. Lo que voy a hacer es también agrandar un poco esto. Ahí estamos. Entonces, lo que hace esto, lo tenemos aquí, es desactivar el sonido, activar el sonido ganaste, y una condición para que no se ejecure cada rato. Entonces, cuando llegamos a 10 puntos... Creemos que podemos regresar, y ahí estamos, y bueno, de esta forma quedamos un botón para iniciar con los sonidos, y para aplausos, y para que no se llegue, para que no se llegue el sonido, y para que no se lleve el sonido, y para que no se llegue el sonido. Gracias.